hola soy floribet les muestro esta decoración que me mandaron que no es una idea mía pero me encantó para esta idea vamos a reutilizar tubitos los dejo con el vídeo te invito a suscribirte a dar campanita para que te olvides cuando suba un nuevo vídeo y 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.